Con 150 representaciones, el joven Frankenstein se ha convertido en una de las producciones más exitosas que hay en la cartelera teatral de la Ciudad de México. Mientras la primera llamada se aproxima, en las entrañas del Teatro Aldama la función ha comenzado. Técnicos, escenógrafos, iluminadores y gente de utilería empiezan a hacer su trabajo. Peinadoras y maquillistas se alistan para preparar a los actores y bailarines que intervendrán en la obra. En uno de los camerinos más alejados del escenario se encuentra Gerardo González, quien desde dos horas antes comienza con la preparación del doctor Fredrick Frankenstein. Mientras en otro camerino se encuentran las actrices Melisa Barrera y Anía Lue, aunque el más llamativo le pertenece a Germán Ortega. Lo que llego haciendo es que pongo mis cosas o ya están acomodadas parte de, por ejemplo, mis micrófonos que aquí están, mis micrófonos, parte de mi vestuario, hasta aquí está mi maquillaje, mi cristito, riéndose. Es una obra completa, tiene música, escenografía espectacular, iluminación espectacular, todos están maravillosamente bien, todas mis compañeras. Entonces los invitamos a ver El joven Frankenstein. Con información de Eleazar Ramos e imágenes de Ana Karen Alvarado y Daniel Sánchez. Notimex.